Aplausos 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 Hace más de 15 años que todos los días que lo veo tengo un motivo para decirle gracias Aplausos Aplausos Yo aprendo mucho la voz No te creas que sea No te creas que sea así nada más Yo aprendo mucho la voz Gracias Aplausos 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 Ella pinta siempre la razón del día Ella busca dentro de mi anatomía Y siempre me encuentra Con el alma inquieta Y abre toda poesía Y me regala una flor Un rayo de luna Una mano blanca Que me agarra fuerte Y del barro me saca Y me limpia con la magia Que desprende de su voz La canción Es amor, es desencuentro Es escarro y desenfreno De la más pura pasión Humedad de los ojos más sinceros Fuerte nudo en el pecho El que da su corazón La 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 la... La 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 la... ¡Gracias! Que en mi mente vuela, cuando estoy perdido, cuando no me encuentro, me devuelve a la tierra, vacunándome. Y cuando me abraza, huele mis sentidos, y mi sangre hierve en mi cuerpo encendido. Y me siento libre, naciendo de nuevo, y tomando mi camino, con más fuerzas que ayer. La canción es amor, es desencuentro, es esgarro y desenfreno de la más pura pasión. Humildad de los ojos más sinceros, fuerte nudo en el pecho, el que da su corazón. La 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 la, la 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 la.